Hola mis apostadores de la vida, muy buenos días para todos. Yo soy Yogocito y por acá dejándole algunas recomendaciones para que vean todo el video en lo que pienso con respecto a los análisis que he hecho de estos partidos. Esta cota está en 1.54, yo me voy por Real Petis, de 5 enfrentamientos que han tenido, 4 ha sido victorioso. Entonces la cota está en 1.54, en realidad yo veo en vivo 15 minutos, 10 minutos, si no han metido gol, estas cuotas bajas tienden a subir y me arriesgo y le meto para subir mi banca. En este partido yo coloqué un top 2, yo le meto ahí solo 10.000, ten en cuenta que yo cuido mi banca, hago muy pocas apuestas en el día, 1 o 2, pero trato de que sean seguras, nada es seguro en el deporte, pero por lo menos trato de atinarle y tirarle a la que veo que tiene mayor seguridad. No apuesto cantidades altas a menos de que tenga el dinero suficiente para arriesgarlo, ya que es un arriesgo todo lo que sean apuestas por más de que le digan que se puede dar, son 11 contra 11 enfrentándose y a veces los enanos se crecen. Acá la cuota da 2.13, yo le metí a ambos marcas en el partido del TUM, como puedes mirar está en cuota 1.47, en vivo puede llegar a subir, en el partido del Real Zaragoza también le metí al 1.5 goles, cuota 1.45 para quienes quieran ingresar. Bueno, esta es la apuesta que la hago individual, para quien la vaya a hacer individual, las cuotas individuales pues uno se puede retirar en vivo, ya les he dicho, cuando las hacemos en vivo nos podemos retirar. En este partido de París, yo le coloqué que París marca en ambas mitades, es un riesgo, la cuota está en unos 75, es una cuota arriesgada, pero puede llegarse a dar. En este partido no va a estar Lionel Messi por unas condiciones físicas, ni tampoco va a estar Sergio Ramos, ya que tiene una lesión, según lo que estuve estudiando. Esperemos pues que se nos dé el que quiera meterle directo a París, está bajita la cuota, esas cuotas bajitas suben en vivo, pero yo me voy por la victoria de París y espero que suba en vivo y le ingreso. Entonces, en este partido del América de Cali, muchos, pues es un partido, un equipo que a veces tiende a ser inestable, en el América de Cali yo miría por más de 4.5 tarjetas en cuanto a más seguridad, la victoria de América de Cali, pero vuelvo y les repito, mirar en vivo para ingresarle a las tarjetas y me voy con seguridad a más de 4.5 tarjetas y en este yo hice una dupleta para quien quiera seguirla, la cuota da 2.96, serían más de 8.5 tiros de esquina en el partido América de Cali y más de 8.5 tiros de esquina en Atlético Nacional. Recuerden que hay aplicaciones que las tienen en más de 7.5, podemos bajarle un córner a cada uno de los dos que acabo de colocar o arriesgar a subirlo a la cuota alta si quieren hacerlo. Recuerden que les digo, más de 4.5 tarjetas en ese partido del América se pueden dar, en esos enfrentamientos son bastante agresivos. En cuanto al partido del EPIS, acá no está, pero yo les iba a decir, en cuanto al partido del EPIS, yo creo que yo ya lo había subido, bueno, no lo veo. En el partido del EPIS, bueno, en el partido del EPIS yo les decía a ustedes que en ese partido ustedes pueden colocarle, creo que no se me ha, no se me ha, bueno, actualizado, en el partido del EPIS yo me iría por la victoria del Eitzing, perdón, yo me iría por la victoria del Eitzing y con más de 5 tiros de esquina del Eitzing, ya que es un partido bastante, un equipo bastante ofensivo. Un abrazo, muchas bendiciones para todos y esperemos que las cosas se nos den. Yo soy Yogo City, no se les olvide activar la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, más tarde les hago lo que les había dicho porque hay unos que no saben cómo activarla, hacerlo en las notificaciones y lo otro que les iba a decir, ustedes también pueden compartir sus apuestas acá en nuestros apuestas y pronósticos deportivos, Yogo City, no le tengan miedo a eso, lo pueden hacer, nosotros lo compartimos en comunidad para que entre todos nos ayudemos, todos somos buenos analistas, según la ciencia todos tenemos la misma capacidad mental de aprender, lo que pasa es que a veces por miedo, inseguridades propias o decisión, aplicación, disciplina y estudio, no alcanzamos nuestras metas, pero todos tenemos la misma capacidad. Un abrazo para todos y mil bendiciones.